Realmente Girón, una de sus columnas de cultura tiene las festividades. Toda vez que, por ejemplo, las fiestas de Simón de Girón son un mes y dos semanas. Y así las fiestas también de Corpus. Girón tiene una columna vertebral de cultura, de arte y civismo fuerte. Y deporte también que no se puede desapegar. En este sentido se plantea esta ordenanza. El gobierno autónomo descentralizado municipal de Cartón Girón debe velar por el mantenimiento salvaguarda y de función de este valor intangible de expresiones populares y tradicionales que son patrimonio cultural. Que como una de las formas de alentar la participación popular en turismo y la reactivación económica productiva de la ciudad de Girón se debe apoyar la realización de esta clase de eventos de artísticos culturales. Que las actividades deportivas y recreativas van en beneficio de la colectividad del Cantón y sus parroquias en pro de la juventud y niñez gironense. Por lo que es indispensable apoyar estas actividades por parte del gobierno autónomo descentralizado municipal de Girón. El artículo 1 de la ordenanza regula la organización, planificación y coordinación de la celebración de las festividades del señor de Girón, conocida como fiestas de toros, la celebración cívica del 27 de febrero, batalla del portete de Tarqui, la cabra gata cívica, el 26 de marzo, aniversario de la cantazación de Girón, la celebración del Corpus Christi, el 20 de enciendio, la declaratoria del patrimonio cultural de bienes y muebles del centro histórico de la ciudad de Girón, la celebración del fin de año, las fiestas de carnaval, eventos deportivos, del gobierno autónomo descentralizado municipal de Cantón-Girón, así como el apoyo económico para el desarrollo de las mismas y premiación de los concursos que en las mismas se realice. Se regula el apoyo e incentivo económico permanente para el mantenimiento de la celebración de las festividades en concordancia con el POA que se realice para cada actividad. La comisión especial conformada por el Consejo Cantonal de Girón por estos eventos sociales, culturales y deportivos, presentará al gobierno autónomo descentralizado municipal de Cantón-Girón un proyecto anual de dichas festividades y actos que sean aprobados por el Consejo Cantonal. De esta ordenanza es justamente tener la normativa para poder hacer todas estas actividades, estos actos culturales, sociales, artísticos, deportivos que tanta falta hacen en Cantón-Girón, en las parroquias, y va a ser la herramienta que nos va a normar estas actividades y se puede trabajar en un reglamento para ya puntualizar específicamente las actividades que se requieran, sea en el ámbito cultural, deportivo, social o artístico. Aquí hemos visto que el municipio para cada una de esas actividades tiene que reunirse y plantear actividades y estar allí, allí. Pero con una ordenanza yo creo que incluso se puede iniciar en estos términos, coordinado con las comisiones, pero finalmente, como vemos en otros cantones, concluirá toda esta ordenanza, se ejecutará a través del Departamento de Cultura, Arte, donde ya lleva toda una programación anual y ese presupuesto lo va a ejecutar. ¡Gracias!